listo, perfecto denme un segundo bueno, gracias a todos bienvenidos a la conferencia de prensa postpartido del ICCAP 2024 estamos acompañados por el director técnico de Monterrey Fernando Ortiz, Diego de TUDEN tienes gracias profesor Diego Armando Medina TUDEN que tanto duele el fracaso de esta noche, si es que así lo considera la derrota, el tener que irse temprano a casa, que seguramente no estaba en el presupuesto y que decirle al aficionado rayado en estos momentos sobre todo, porque en redes sociales en estos momentos, que es la medición de inriata rápida pues la mayoría incluso están pidiendo su destitución, que qué mensaje poder dar en este momento tan complicado sí, buenas noches Diego, buenas noches para todos dolidos esa es la verdad y con respecto a redes sociales no miro nada el fracaso solo dolidos yo el tema del fracaso no el fracaso para mí es algo de no intentar nosotros lo intentamos gracias le pregunto ¿vieron los partidos? fuimos superiores más llegada y más ocasiones más remate contésteme los dos algunas ocasiones más remate y más llegada en algunas ocasiones y quién para usted en los dos partidos merecía pasar ¿qué semifinal? ¿de qué estamos hablando? ¿de ahora o para atrás? ¿estamos en LISCAP? hablemos de LISCAP ok, va pero te pregunto vamos de LISCAP estos dos partidos del partido si lo vieron con más llegada con más remate y más situaciones de goles contésteme bueno, contésteme no, ¿vos crees que no? ¿crees que nos sentemos a hablar de estadística como como no suelo ser pero sí la podemos ver? sí, yo creo que a ver, el equipo estuvo algunos lapsos del partido pero no fue con profundidad hacia el tema ah, ese es otro análisis ah ahí va ahí va podemos pasar con la estamos estamos dolidos obviamente que a nadie le gusta perder no clasificamos pero el análisis más profundo no pasa por un tema de decir lo que pasa en el momento y menos para atrás estamos en LISCAP ¿no? bueno, pero entonces no hagamos un análisis Diego hagamos el análisis correcto no soy de estadística si querés nos sentamos los tres y vamos a hablar de estadística ¿hay otra pregunta? dale buenas noches profesor Milret Ceballos para Oscar Brice independientemente del resultado ¿qué es lo que rescata de la participación aquí en la LISCAP? sí buenas noches por momentos el equipo a mí me gustó a mí me gustó no fuimos certeros no fuimos o no aprovechamos los momentos que tuvimos de llegadas donde sí considero que fueron claras rematamos y no no tuvimos la fortuna de poder meterla y a trabajar yo de los entrenadores que trabajo corrijo y pensar en lo que viene tengo una pregunta digital Esteban Cordero buenas noches mi pregunta es para el entrenador de Rayados ¿cómo evalúa el rendimiento del equipo en este partido y qué aspectos cree que se pueden mejorar? sí buenas noches el rendimiento es la realidad de que no no superamos la fase de grupo pero a mí el equipo insisto en ambos partidos mereció un poco más otra segunda pregunta ¿qué anote el máximo goleador de Monterrey qué sensación da? no te entendí perdón que anote al máximo goleador de Monterrey qué sensación da es la pregunta el gol de Fones Mord ah yo buscaba el goleador digo no no me fijo en esas cosas la última mía Orlando Castelán pregunta para Fernando Ortiz de SID buenas noches Fernando ¿qué aprendizaje se lleva hoy de esta eliminación más alta de que va a haber muchas críticas para usted y aceptarlas aceptarlas yo estoy convencido de lo que dije anteriormente en cada pregunta que me han preguntado listo gracias 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 gracias